Hoy es un día en el que la Junta da un paso más en nuestro compromiso por la transparencia, nuestro compromiso por el fomento de la participación ciudadana. Hoy, respondiendo a un compromiso del presidente Herrera en su discurso de investidura, celebramos el tercer Consejo de Dirección Abierto de la Consejería de Cultura y Turismo. Los anteriores tuvieron lugar en Ávila y en Zamora, y hoy nos encontramos en Palencia, el equipo directivo de la Consejería y el delegado de la Junta en Palencia, para celebrar un Consejo de Dirección que pretende ser una reunión con la sociedad palentina. En este sentido, seguimos avanzando, como prevé nuestra Ley de Transparencia y Participación, como se prevé también en el Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León, para seguir avanzando en esa transparencia, en esa cercanía a los ciudadanos, seguir avanzando en la línea de fomento de la participación ciudadana, tanto a través de nuestro portal de transparencia, de la página de gobierno abierto de la Junta, como en numerosas reuniones y contactos que establecemos con los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del territorio. En este sentido, creemos que es importante escuchar el sentir de la sociedad palentina, representada aquí por distintos colectivos, hacerles llegar nuestro programa de gobierno, en qué está trabajando la Junta de Castilla y León, en este caso desde la Consejería de Cultura y Turismo, y oír sus reivindicaciones, sus propuestas, en definitiva, el trabajar para que todos sigamos construyendo, desde Palencia, una mejor Castilla y León. En este sentido, creo que es importante la reunión que hoy mantenemos. Palencia, como saben, es una provincia rica en territorio, rica en patrimonio, rica en gentes, y como les decía, a lo largo de los próximos meses va a ser habitual la presencia de representantes de la Consejería en la provincia palentina. Pues, como saben, el próximo día 10 de mayo, en esta misma semana, la reina Doña Sofía inaugurará la muestra de las Edades del Hombre, en Aguilar de Campó, en la montaña palentina. Como saben, el proyecto Edades del Hombre está plenamente consolidado. Es uno de los buques insignias de la cultura en Castilla y León. Son ya 30 los años que lleva este proyecto desarrollándose para poner en valor lo mejor del arte sacro en Castilla y León. Y este año tendrá un complemento importante, que será un epílogo que hará llegar y que extenderá la exposición, más allá de los dos centros en Aguilar de Campó, a distintos referentes del entorno, en concreto, a 17 iglesias del románico palentino. Y hablando de Aguilar de Campó, también tengo que comunicarles que el viernes de la semana pasada se reunió la comisión permanente del Consejo de Turismo de Castilla y León, de la que forma parte, precisamente, el delegado de la Junta en Palencia, que hoy nos acompaña, y acordó declarar la fiesta del Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó como con la declaración de interés turístico regional. Lo acordó por unanimidad, haciendo valer la originalidad del proyecto, haciendo valer la participación ciudadana en el mismo, así como todo el entorno en el que se desarrolla el Carnaval de la Galleta. Con estas dos buenas noticias, la presencia de la reina Doña Sofía y esta declaración de interés turístico regional, nos ponemos a su disposición. Si bien, quiero señalar que el principal motivo que hoy nos convoca KITKI es el acercar las propuestas de la Junta de Castilla y León a la sociedad palentina, como les decía al principio de mi intervención, en este Consejo abierto, en esta toma de contacto, de participación, de diálogo, en un ejercicio de transparencia, de regeneración democrática. Por la experiencia de otras reuniones anteriores... Gracias.